... Vamos a comenzar con el arte vikingo, ¿no? Con el arte vikingo, que como hemos dicho, surge en el norte de Europa, en Escandinavia, tiene orígenes que muchos encuentran en la prehistoria y otra característica interesante que vamos a encontrar es que los materiales que se van a usar, primero que la cosmovisión ya dijimos que no tiene nada que ver con los pueblos latinos, incluso los materiales que se van a utilizar, más que mármol, más que piedra, vamos a ver que es muy importante todo lo que tiene que ver con los bosques, con la madera, con los materiales perecederos que van a permitir un tallado con formas muy complejas, geometrizadas, abstractas, ¿no? El tallado de madera va a ser muy importante, en ese sentido hay un arte abstracto y geométrico muy destacado, profundamente simbólico, y que corresponde a una mitología pagana propia, ¿no? Bueno, no me quiero detener en la cuestión que hablamos antes de las literaturas nórdicas, del lenguaje que es totalmente distinto, sí me gustaría mencionar que como principales manifestaciones de la arquitectura vikinga que vamos a ver a continuación, vamos a ver apenas dos manifestaciones de la arquitectura vikinga, porque la mayor parte de los restos arqueológicos se han perdido justamente por haber usado la madera como principal recurso y la madera es un material perecedero, como ustedes ya saben. Gracias.